Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melian y les comento. Elon Musk, el presidente de Tesla y SpaceX, indicó este viernes a Twitter que pone fin al acuerdo alcanzado con el directorio de la empresa para comprarla a causa de informaciones engañosas sobre la compañía. En una carta publicada por las autoridades bursátiles estadounidenses, los abogados de Musk aseguran que Twitter no respetó sus compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por 44 mil millones de dólares al no proporcionar todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. Con la redacción de César Burgos, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no olviden de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV. Y para más detalles de esta y otras notas, visita nuestra página web www.hormigatv.com.